Antes del resumen, le tengo el reporte COVID, la Secretaría de Salud Federal reportó 5.225 casos de contagio de la enfermedad COVID-19, son 943 mil los acumulados. En las últimas 24 horas se notificaron 635 decesos a sus familiares, nuestro más sentido pésame, el acumulado es de más de 93 mil, 93 mil 228 según los números del gobierno federal. Al momento los pacientes recuperados sobrepásan los 690 mil en el mundo, el número de muertos llegó a más de 1 millón 211 mil y los contagios ya son 47 millones 362 mil. Este dato es importante, Estados Unidos en las últimas 24 horas registró un récord de nuevos casos de COVID-19, 100 mil infecciones en 24 horas de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Según este conteo, la Unión Americana alcanzó la cifra de 9 millones 477 mil 239 casos confirmados, además de 233 mil 650 personas fallecidas. El presidente López Obrador señaló que a diferencia de países europeos donde hay rebrotes, en México no se vive una situación similar. Nosotros no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, regresar a cerrar establecimientos comerciales, no, no es necesario. Eso es lo que dice el presidente López Obrador que va contra todas las recomendaciones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescató a dos menores que sufrían maltrato y violencia familiar en su casa. Esto y más en el resumen, mire. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se repartirán historietas en las escuelas para buscar una mejor alimentación con el fin de evitar la obesidad, que es la principal causa de muerte en personas contagiadas de COVID-19. De los que han fallecido, lamentablemente, el porcentaje mayor padecían de obesidad. Y eso tiene que ver con la alimentación. Entonces ya comenzamos y va hacia adelante porque va a estar en las escuelas, va a ser parte de los libros de texto de las escuelas. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescataron a dos menores de edad que eran víctimas de maltrato y violencia familiar. Los menores fueron encontrados en un domicilio de la Colonia Sifón, Alcaldía Iztapalapa, con huellas de maltrato y falta de higiene, por lo que ahora se encuentran en el Ministerio Público, donde la Fiscalía determinará si son llevados al centro de estancia transitoria o son entregados a un familiar cercano. En el Senado, las Comisiones Unidas para la Unidad de Género y Estudios Legislativos aprobaron la llamada Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet o redes sociales, así como las agresiones en contra de mujeres en medios de comunicación. Las plataformas digitales deberán dar aviso al usuario agresor que será inhabilitado por incumplimiento de una orden judicial. En Veracruz, el diputado Magdaleno Rosales generó polémica luego de que el pasado fin de semana celebró los 15 años de su hija con 120 invitados. Esto ocurrió en el municipio de Soledad de Doblado, en medio de la alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19 y los constantes llamados de las autoridades a evitar las aglomeraciones. El diputado justificó el festejo diciendo que su hija le insistió para que tuviera el festejo. En Uruguay se dio a conocer un caso de abuso policial, y es que los elementos dispararon balas de goma a las personas que se habían aglomerado en el centro de Montevideo. La actuación de la policía para disolver a la gente en medio de la pandemia generó preocupación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quien emitió una recomendación al gobierno del país. Además, detuvieron a un tercer implicado por el robo de medicamentos oncológicos en la alcaldía de Iztapalapa. Esto y más en el resumen, miren. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre de 29 años, quien podría estar relacionado con el robo de los medicamentos oncológicos a la empresa Novage el pasado 4 de octubre. Este sujeto fue aprendido en la colonia Puente Colorado, alcaldía Iztapalapa, tras ser acusado de robo a transeúnte. Durante su captura se le decomisó un arma de fuego, cuchillos útiles y dinero, así como un vehículo, el cual coincide con uno de los autos que se utilizó para el robo de medicamentos. Al cumplirse un año del ataque a las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrido en Bavispe Sonora, en el que murieron nueve personas, la Fiscalía General de la República informó la detención de un implicado más. Se trata de un sujeto, identificado como José L., vinculado al cártel Alinea. Fue detenido en Ciudad Juárez y está acusado de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y delincuencia organizada. Falleció Mariano Francisco Sáinez, ex secretario de Marina, durante el sexenio de Felipe Calderón. Tenía 78 años de edad. El actual secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, expresó sus condolencias. En Twitter declaró que el almirante Mariano Francisco Sáinez se destacó por ser un gran marino mexicano. Siguen afectados por las inundaciones los municipios de Nacajuca, Jalpa, Cunduacán y Villahermosa, Tabasco. La presa Peñitas aumentó su salida de agua y provocó el desborde del río Grijalva. El gobernador del estado, Adán Augusto López, tuiteó que la inestabilidad e irresponsabilidad de la CFE causaron estas inundaciones. El gobernador anunció que presentará denuncias para que la CFE indemnice a los tabasqueños damnificados y repare la infraestructura dañada o destruida. En las elecciones en Estados Unidos, Oregon se convirtió en el primer estado en despenalizar la posición de cantidades pequeñas de cocaína, heroína y metanfetamina. También en Nueva Jersey, Arizona, Montana y Dakota del Sur se votó por legalizar el uso recreativo de la marihuana. En Washington, D.C. se votó la despenalización del uso y comercio de plantas y hongos alucinógenos. Muy interesante, mañana les vamos a contar cómo se comportaron las regulaciones, las despenalizaciones de drogas en los Estados Unidos de América.